Es el primer ladrón que entra al local, al restaurante. Después entran los seis más. Este es el segundo. Veamos lo que hacen en tres minutos la supuesta banda que es identificada por el que monitorea las cámaras instaladas en este restaurante. Cuarto. Todos pasan de 40 años y esta señora es parte de la supuesta banda. Siempre entran inconfundibles, como que no se conocen. Siempre entran así para que no levanten sospechas. Este señor que físicamente parece de más edad pone la funda en la mesa. Es como señal, es como señal para robar. Todos se reparten con la misión de siempre distraer en la caja y a los meseros. Al retirar la funda da el mensaje al que tendrá que llevarse esta maleta. Incluso el que dejó la funda retira la mesa para facilitar el robo de la maleta. Este momento se lleva la maleta. En esta otra cámara podemos ver más claramente como todos salen en hilera. Ahí salen los seis. Los seis ladrones salen ahí. Cuando usted coma fuera de casa ponga el un ojo en el plato y el otro en sus prendas. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.